Hola, soy Oscar Moñetón, DJ productor de la Escuela de Audio y Sonido de Colombia. Compartiré con ustedes los siguientes tips de producción de música electrónica. Estamos en la Escuela de Audio y Sonido de Colombia. Vamos para el tercer tip de producción de música electrónica, en este caso el diseño de sensaciones. Aquí les presento un pequeño proyecto mío, inspirado en un artista famoso del género Tecno, Tec House más o menos. Aquí como pueden ver tenemos esta secuencia, es una secuencia más o menos básica, acompañada de algunos efectos, algunos up filters y down filters como para crear un poco más de sensación. Y aquí donde tenemos esta pestaña que dice Breakdown, es donde vamos a empezar a hacer el diseño de las sensaciones. Listo, para que estén bien pendientes. Aquí como lo estoy viendo, como lo estoy mostrando, vamos a comenzar como a imaginarnos que vamos a utilizar. Listo, como pueden ver también tengo todo agregado al mixer para mayor agilización y para poder ingresar de una vez los efectos a los sonidos que queremos. Bueno, aquí señalo. Disculpenme, hay que paré la música rápido. Bien, aquí vamos a señalar el rango del principio al final donde queremos hacer la automatización. Vamos a comenzar a agregar lo que es una Fruity Reaver. Aquí diseñamos nuestras paredes, sostenemos con el Diff, un poco de Wet y comenzamos. Aquí la quiero un poco rebotadora, vamos a ver. No, me parece un poco mejor así. Exacto, ese es el color que yo quiero. Y creamos un clip de automatización. Como pueden ver, donde señalé, ese va a ser el rango de la automatización que voy a crear. Bien, encendemos la automatización. Apagamos, prendemos algunos sonidos. Vamos a comenzar con el diseño. Esto ya puede llevar un poco más de tiempo de lo normal, pero simplemente es experimentar. Las sensaciones básicas se crean a partir de tres elementos. Tenemos lo que son las Revers, los Delays y los Filtros. Esos tres elementos básicamente nos pueden ayudar a crear unas sensaciones muy agradables. Como para ya seguir a un sostenido dentro de la canción. ¿Qué quiero decir con un sostenido? O sea, la parte fuerte o la parte antes de la idea principal. ¿Listo? Aquí agregué una Rever, perdón, un Delay. Comenzamos como a hacer la humanización. Más o menos yo tengo ya una idea clara. Vamos a escuchar. Este es el sonido. Como pueden ver, a medida que va pasando el sonido y va pasando la automatización, el sonido va agregando como esa Rever y ese Delay que yo quiero, como esa sensación. Vamos a ver, sí, me parece interesante. Vamos a manipular un poco lo que es el volumen y vamos a poner un ping pong para que se distribuya mejor en el espectro. Y comenzamos. Bien. Ahora tenemos este otro sonido. Vamos también a humanizarlo y agregarle un poco más de sensaciones para que los dos se mezclen en el espectro. Aquí ya tengo tres procesos, una Rever, un Delay y un Fase LP. Vamos a comenzar con el Fase LP, agregar un poco de resonancia, a manipular, empezar a crear, a experimentar. Vamos a hacer un clip de automatización. Ya sabemos que esta automatización nueva es del sonido que tengo prendido, no del anterior, sino de este sonido. Bueno, vamos a crear la automatización como en subida, para que a medida que vaya avanzando, vaya agregando las frecuencias que queremos. Con un Fase LP, quiere decir un rápido low pass, es decir, que ese low pass son agregaciones de frecuencias bajas. Entonces, el clip de audio, el sonido, la secuencia que nosotros tenemos, a medida que va subiendo en la automatización, podemos ver que se vaya agregando más y más frecuencias de las que veníamos oyendo o escuchando. Bien, aquí voy a crear una automatización de Delay y vamos a ver cómo podemos trabajarla para que las dos se mezclen. No la estoy haciendo hasta el final, estoy cortando, ¿por qué? Porque lo que quiero es que quede ese pedacito de sonido vivo. Eso nos va a quedar para poder hacer como una contraparte y permitir que el estalle o cuando ya la canción se desenvuelva naturalmente, sea mucho más el contraste entre ese breakdown o esa caída con la parte principal de la canción. Ya enseguida que yo despeje todo, nos vamos a dar cuenta un poco acerca de la parte de la automatización. Bien, aquí estoy modificando ya la reverb, la quiero esta así rebotadora para que contraste. Si vieron la parte del video anterior, tenemos una reverb con muchas paredes en el sonido anterior. Y ya en este nuevo sonido que estamos editando, tenemos una reverb con pocas paredes. Eso va a ayudar a que las dos se mezclen muy bien y creen una sensación y una automatización con un sonido muy agradable. ¿Listo? Entonces aquí yo estoy ya diseñando más o menos cómo podría ser la sensación. Ya cada uno como productor y según el conocimiento que tenga sobre producción de música electrónica puede ir innovando, agregando más cosas. Aquí ya despeje los dos sonidos para tener como una base de qué es lo que yo quiero. Me parece bien. Bueno, voy a cortar estos sonidos para que me quede el corte y despejo todo. Si se dan cuenta cómo van ascendiendo y cómo se van mezclando las diferentes sensaciones, en este caso delays y reverse y un poco de filtros de fase LP, ahí tenemos el sonido real y viene el estalle. Deje una de las automatizaciones encendidas para que se den cuenta con el cuidado que debemos tratar las automatizaciones. Este es el tercer tip, hasta pronto. No olvides suscribirte a nuestro canal, comparte el video y dale me gusta.